Dios le bendiga a todos los guerreros de una manera muy especial, le hablo una vez más Jonathan Pascual desde acá, nuestra amada República Dominicana y esta vez hago esta parada para invitarte a que te suscribas a nuestro canal, actives las campanitas y le di aloción todas para que así te puedan llegar las notificaciones de cuando estemos subiendo una entrevista nueva o cuando estemos haciendo una transmisión. También te voy a invitar a que te hagas miembro del canal y así tú puedas ser partícipe de contenido exclusivo para ti. Quiero informar también que estamos trabajando con un nuevo proyecto, estamos estructurando un estudio de grabación, el cual será de bendición para muchos guerreros. Así que activa la campanita, suscríbete para que las notificaciones cuando estemos transmitiendo en ese nuevo estudio te puedan llegar. Dios te bendiga, shalom que significa paz y hasta la próxima. ¡Gracias!